¡Otro amor! ¡Qué bonito recuerdo! ¡Míquese carne! Amor, es ají, cariño, salto, distinto, es otro que no Amor, es ají, cariño, salto, distinto, es otro que Vamos arriba con las manos, arriba, las palmas, arriba Y la palma se arriba, ¡eh, eh! ¡La mano se rima! ¡La palma se rima! ¡La mano se rima! ¡Uniformes en vivo! ¿Dónde están los chofercitos, cariño? ¿Dónde? ¡Chofercitos como dos miliardos! ¡Penso! 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 Señoras y señores, por favor Los pasantes 2018 ¡Filiberto, Pensa! ¡Y Sabina! ¡Filiberto! ¡Y Sabina! ¡Filiberto! ¡Y Sabina! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, muévete! ¡Y Basura Estudio! ¡Eso, eso! ¡Y lo cantamos, Santana! ¡Sofercito, carretero! ¡Oye, Santana! ¡Llévame, llévame lejos! ¡¿A dónde, a dónde, a dónde?! ¡Siento que me desespero! ¡¿Dónde está el suegro?! ¡El suegro! ¡El suegro! ¡El suegro! ¡El suegro! ¡Mueve ¡、 Shay! ¡Y arriba, arriba, Chapuli! ¡Muévete, muévete! ¡Mueve, muévete! Sin llorar, ¿dónde están Maracoles? ¿Dónde están Maracoles? ¿Y dónde está mi gente de Chile? La gente de Villa y Carmen ¿Dónde está Michael? Hoy se suena gracia Chapecito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo, dime a mí Me dice que no me quiere Tengo ahorita que no me ama Ya no quiero más la vida Si tu amor ya no explico ¿Dónde está Villa y Carmen? Villa y Carmen Ven mi Cholita, ven mi amorcito Te necesito, ven mi amorcito Ven mi Cholita, ven mi amorcito Te necesito, ven mi amorcito Chelas arriba Chelas arriba Chelas arriba Porque llegó Chelas arriba Unicordios En vivo Para ti Hecho Baila que baila Trazadiscos Trazadiscos Oye, oye Ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir Ya no Me hiciste daño Me dice que me encanta Que rico Baila que goza Rosa que baila Baila que goza Rosa que baila Chiquita Mueve tu cu Mueve tu cuerpito Mueve tu cu Mueve tu cuerpito Mueve tu cu Mueve tu cuerpito Así suavecito Eso Si se ha marchado Para que buscarla No estoy casado Lo hice por mi Soy solterito Sin compromiso Es consolidad Triste momento No estoy casado No estoy casado Lo hice por mi Soy solterito Sin compromiso Es consolidad Sin compromiso Sosteros Arriba 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 Ir a que ver Arriba 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 No기 Arriba 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 Yo tengo Que La Vida ¡Levanta la mano a los solteros! ¡Levanta la mano a los solteros! ¡Porque llegó un discurrio en vivo! ¡Chupa rápido! ¡Chupa! ¡Para Giliberto y Salinas! ¡Eso! ¡Muébate! ¡Muébate! ¡Tu grupo! ¡Unicornio! ¡El amor! ¡Dale! ¡Dale! ¡Como! ¡Para qué buscaré más! ¡Eso! ¡No estoy casado! ¡Sí! ¡Lo hice por envidia! ¡Escucha! ¡Soy solterito! ¡Soltero! ¡Estoy solito! ¡Solteros arriba! ¡Eh! ¡Eh! 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 ¡Solteros arriba! ¡Eh! 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 ¡Solteros arriba! ¡Eh! 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 ¡Mira cómo baila Sabina! ¡Mira cómo bailar a mis hermanitos! 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 ¡Mira qué bailar a mis hermanitos! ¡Mira cómo bailar a mis hermanitos! Somos peoritos Pero No peitas más corromper No peitas las solteras No peitas las solteras Ok El peor Oye lo bueno Arriba Arriba Va siendo fuerte Ella es Frendita Lisset Ella es Frendita Lisset Y las primas palmas arriba Chau Así Repita, repita Oh, repita Hey 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 La palma a la espalda Y la palma arriba Hey La palma arriba La palma arriba Y 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 la palma arriba Dewi Sabina cuando el contrario yo te quito A mi aparte todos mebiérate yo ya tiempo me di strictWeh le dices pilleno con esas Y las manos arriba, no mire, no mire Y las manos arriba, no mire, no mire ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Déselo! ¡Dale, Brenda, dale! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué? ¡Electus! ¡Electus! ¡Los manos, los manos en arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso! ¡Fuegos! ¡Gosa! ¡Díselo! ¡Fuegos! ¡Fuegos! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los manos en arriba! ¡Ven, ven! ¡Los manos en arriba! ¡Los manos en arriba! ¡Electus! 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 ¡Como dice! Oye, brendita, brendita Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita ¡Censual, sensual, sensual! ¿Dónde están los varones soéticos? ¡Como dice! ¡Censual, sensual, sensual! ¡Camin� rubí! ¡Camin� rubí! ¡Nanpmagos real! ¡C rentable! ¡Camin� rubí!